Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, el programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros a la periodista, escritora y futura madre, Ana Iris Simón. Muchas gracias por venir, Ana. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Como sabéis, todos ella es la autora de Feria, que es el fenómeno editorial de los últimos meses y que no ha perdido fuerza. Pero antes de empezar a hablar sobre escritura, me gustaría hablar de tu maternidad, que ya muy próximamente vas a ser madre. ¿Te ha cambiado de alguna forma esto, de alguna forma que puedas concretar, quiero decir? Te van a dar pal pelo por preguntarme primero sobre mi maternidad, por ser mujer y luego sobre mi obra. Pero me parece estupendo que lo hagas. Pues, ¿sabes qué pasa? Que como entregué el libro y me enteré de que iba a ser madre justo cuando lo recogía. Y creo que por este proceso ni he tenido como plena conciencia de lo que ocurre con el libro, ni he tenido plena conciencia de que en un mes va a llegar un bebé. Si me ha cambiado. Yo creo que leía el otro día algo súper cursi que decía las madres que ya están intentando ser madres y no lo consiguen ya son madres. Yo tenía muchas ganas. De hecho, en el libro hay una carta a un hijo que no tenía entonces y ya expresaban mi deseo de ser madre. Me preguntaban hace poco, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Que ya lo eres o que lo vas a ser en un mes? Y yo decía, yo creo que nada. Entonces, no sabría decirte que ha cambiado. Sí que seguramente en cierto modo ya lo era cuando tenía esa voluntad y esa vocación. Que también ahora me van a dar palpero a mí por decir que tenía vocación de maternidad. Pero bueno. Bueno, hay que preocuparse de eso. Quiero decir, yo creo que para mí es mucho más importante ser padre. Bueno, muchísimo más que ser periodista cultural o que en general la gente que conozco considera más importante la paternidad que escribir un ensayo o una novela. Eso es lo más natural del mundo. Pablo Iglesias me di cuenta el otro día. Tiene en su perfil de Twitter padre. Lo primero que tiene es padre. Y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque sí que se ha jugado esta carta, ¿no? Política. Porque es evidente que es una carta política por parte de las mujeres. Mónica, madre, médica, etc. Pero no la había visto jugar por parte de los padres y de la paternidad. Y me sorprendió mucho por lo en Pablo Iglesias. Yo estos días estoy pensando mucho. Cuando nació mi hija mayor fue en 2011, en agosto de 2011. Y era todo el pleno subidón del 15M. Y ahora justo vivimos el décimo aniversario, que es un aniversario súper triste y de bajón total. Tú fuiste una persona que participó en el 15M. Me gustaría saber cómo estás viviendo este aniversario tan de bajona. Pues mira, me estoy leyendo justo Memorias y Livelos, además de Ernesto Castro, que me está encantando porque mezcla mucho la teoría y el diagnóstico que él hace, que me parece bueno, con su propia experiencia. Y yo creo que yo lo viví de manera muy similar a Ernesto Castro, porque si de algo no sirvió el 15M y eso no hay que... O sea, el César lo que es del César, ¿no? Y se puede ser muy crítico, atropasado con él, sabiendo reconocer lo que hizo bien, fue hacernos conscientes de lo poco politizados que estaban, ¿no? O sea, yo llegaba ahí con Milón Boar a molar y a estar con la gente, ¿no? Y Ernesto Castro cuenta un poco esto, cómo él ya se movía, además, en círculos intelectuales, en los cuales yo alucino que estuviera, ¿no? Cuenta que estaba de cañas con Tao Lin, ¿no? Que es el escritor este de la elite. Entonces, pensar que hace 10 años Ernesto Castro ya estaba en esos círculos culturales, a mí se me hace marciano, claro. Pero yo creo que nos sirvió para eso y es lo que más estoy pensando leyendo el libro de Ernesto, ¿no? Para politizarnos o para darnos cuenta de los despolitizados que estábamos hasta entonces. Pero con mucha tristeza, ¿no? Y más a la luz de los hechos de ayer, ¿no? De la dimisión de Iglesias, del triunfo de... Cuando ayer decía, apelaba Iglesias al 15M o el otro día que fui a un mitin de Podemos en Aranjuez y Monedro aludió a ello y hablaba de romper con el bipartidismo, a mí me da la sensación de que 10 años después lo que tenemos es un bipartidismo de bloques y una nueva política que vino a romper con la vieja y que se convirtió en la tonta útil de esta, ¿no? Y que si lo miras desde un punto de vista estrictamente material, no es que hayamos avanzado, sino que hemos retrocedido. O sea, el otro día leía a los jóvenes, tenemos el... cobramos un 50% menos de lo que cobraban nuestros padres en los 80. Los precios del alquiler no paran de subir. Y si a mí me dicen que el eje en 10 años o 10 años después del 15M iba a ser antifascismo y socialcomunismo, se me queda un ojo y luego el otro, ¿no? O sea, se suponía que venías a... Acaba de decir Ramón Espinar, ¿no? Que no se trataba tanto de romper el eje izquierda y derecha, pero decíamos PSOE-PP la misma mierda es y cambiamos la dialéctica por los de arriba y los de abajo, ¿no? Al 99% contra el 1% que poseía la riqueza. Entonces, sí que se trataba de romper ese eje izquierda y derecha y situarlo en algo que 10 años después está más reforzado que nunca. Entonces, esas son las dos conclusiones que saco. Por un lado, que fue un movimiento necesario en la medida en la que nos hizo ser conscientes de lo poco politizados que estábamos, pero que no ha dado lugar a mucho, ¿no? O sea... A ver, creo que has dado un titular tremendo, que es que al 15M se iba a amular. Yo también tengo esa sensación, aunque a mí me pilló ya mayor con 39 años, se mola más bien poco, pero yo creo que a lo que íbamos ahí está a molar. Y creo que tiene que ver un poco con lo que comentas ahora de la degradación de las condiciones de vida respecto de las de nuestros padres. Cuando no podíamos independizarnos o tenemos que compartir piso, trabajos precarios, molar se convierte en una especie de compensación de la vida de mierda que tienes, ¿no? Totalmente. Y que algo de lo que no se habla nunca es de la socialización política, del peso que tiene para una generación el hecho de socializar políticamente, ¿no? O sea, si pensamos en el 15M, tuvo mucho de eso y para mucha gente, o yo pienso en lo que ocurrió en Cataluña, ¿no? Con la quema de los... y tiene mucho que ver, sobre todo cuando uno es joven, con una socialización, con una identidad, con como... o si pensamos en mayo del 68. A mayo del 68 seguramente la gente tendría unas ideas estupendas, pero probablemente... y hasta ahí dreamers de Bertolucci, ¿no? Para hacernos ver que la gente lo que quieren muchas veces es molar y... y convertirse en... o sea, convertir esa experiencia política, por supuesto, en parte de su... de su identidad como persona. Yo estaba trabajando además en la Gran Vía, entonces lo tenía... y me habían dado vacaciones de la universidad y estaba trabajando de guía en el edificio de Telefónica, entonces me bajaba con Milón Boar, porque era de aquella... la explosión de los... de los patines... de patinar, de hacer skate y tal, y... y me pintaba como una puerta y obviamente iba a... a socializar también, a socializar políticamente y a construir un proyecto, pero no hay que dejar de lado que era esto, y Ernesto lo cuenta muy bien, por eso me gusta mucho, porque mezcla experiencias suyas y cuenta cosas tremendas, os recomiendo mucho el libro, por las que... si no la han cancelado es porque no tiene redes sociales ya, pero... pero que está muy bien. Bueno, Ernesto, yo creo que está cancelado en muchos ambientes y eso... bueno, él siempre ha sido muy valiente, pero eso ya... quien le tenía que cancelar, le ha cancelado ya. Te voy a pedir que saques una de nuestras preguntas incómodas. A ver... Las preguntas incómodas de Lenore. Bueno, aparte del... aparte del... de la novela, tu actividad profesional ha sido durante mucho tiempo trabajar en Vice, eso te conecta con los ambientes del modernero madrileño, barcelonés y tal. Me gustaría saber cuál es la cosa más chocante o más... que te causara más rechazo de lo que vistes en tus años del modernero. Pues mira, aparte yo venía de Telva. Yo venía de currar en Telva, que es... pues claro, imagínate, a la gente se le cae un ojo luego el otro. ¿Dónde has ido? ¿De dónde? ¿De dónde vienes tú de trabajar? Y yo no venía ni de la despensa ni de ninguna agencia de publicidad, sino que venía de una revista fundada en España por el Opus Dei, que es la revista femenina conservadora por antonomasia en nuestro país. Lo más terrible que viví fue el final de Vice, ¿no? O sea, al final tú eres consciente, por supuesto, de que estás en una empresa, ¿no? Y de los mecanismos por los cuales... y por mucho que te quieran hacer olvidarte de ello, dándote una taza con tu nombre y con fiestas maravillosas en clubes swinger, que te hacen ver que estás en algo muy distinto al resto de las empresas, pues tú eres consciente, ¿no? De dónde estás. Pero lo más terrible quizá fue el final de Vice, o sea, deciden cerrar en España y yo formo parte del comité. Formo parte porque me votan mis compañeros, no somos cinco empleados, porque no estábamos sindicados, por supuesto, como te diría que la mayor parte de mi generación, porque hombre, ¿cómo te vas a sindicar, no? Si eso solo embarra, decían algunos compañeros, las relaciones con la empresa, con una empresa tan guay que te lleva a clubes swingers a cenar en Navidad. Y claro, viviendo este proceso de participar en un ERE y estar todo el rato hablando con abogos y tal, ves las tablas salariales y te da un parraque, porque dices, coño, y estos eran mis compañeros guays y esta era la... Y te das cuenta de que funciona igual de verticalmente que cualquier empresa, ¿no? Que los sueldos de los altos cargos son altísimos, llegan al trabajo a las 10 de la mañana y se van a las 5 de la tarde y los sueldos del community manager y del último mono son bajísimos y eres consciente, ¿no? Aunque ya lo eras y yo creo que ya lo era de esas diferencias brutales que hay y que se replican en todas las empresas y en estas te diría con más razón. Hablaba con mi novio con París esta mañana y me decía que los salarios de los CEOs eran cada vez más altos respecto a los de los empleados. Y yo pensaba que son casi como seres de luz, ¿no? Si uno en Vice se veía muy bien o si uno pensaba en los fundadores de Vice, súper disruptivos que en Canadá hacen un fanzine y luego una empresa, lo que piensa era que eran casi, no sé, como activistas que no estaban ahí por la pasta sino que estaban por cambiar el mundo y por transformarlo y seres de luz. Entonces, y yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Con Elon Musk. Elon Musk me decía la otra vez a una amiga mía, va a poner internet en el rural español. Coño, ¿cómo no va a estar justificado que ese señor nos pueda enterrar en billetes a la tierra entera si es un filántropo, ¿no? Antes que un empresario parece casi. Y esa es de las cosas más terribles yo creo que yo viví. El despido, el final de Vice y ser plenamente consciente de algo que ya lo era, que era, pues eso, que como no estábamos indicados no había tablas salariales y como no había tablas salariales las diferencias de sueldo eran abismales, como cualquier empresa, por otro lado. Sí, pero es especialmente frecuente en las empresas, digamos, modernas. Ha pasado, bueno, nos ha llegado a todos información de Playground, de Mundo Sonoro, de un montón de empresas presuntamente cool, ¿no? Total, pero también es que es algo que yo siempre digo, para que te queden gato por liebre, antes tienes que querer comprar gato. Y en el momento en el que tú entras a una empresa, por muy guay que sea, el sentido de la empresa es que es extraer plus valor y extraer dinero de ti. Y yo creo que hay que ser conscientes de esto, yo siempre lo fui, o sea, y también esta conciencia no solo estaba en Vice, yo recuerdo cuando yo estaba en Telva, y estoy tremendamente agradecida a Telva, porque aprendí más que en la carrera, siempre lo digo, pero yo hacía primero la sección de cocina y de niños. O sea, yo tengo un montón de artículos hablando de ropita de las casas reales europeas, que cuando las descubran los haters de Twitter van a flipar. Pero luego hacía la sección de viajes, entonces he viajado un montón. Y parecía que yo tenía que dar las gracias, ¿no?, por trabajar y que tenía que echar más horas que un reloj. Y eso es lo que ocurre en este tipo de empresas, en las profesiones liberales, que parece casi como que no es un trabajo. Mi padre siempre se ríe de mí, me lo dice, me dice, pero si tú no trabajas. Trabajar trabajo yo repartiendo cartas. Pero parece que tenemos que dar las gracias, ¿no?, que por estar en Vice, pues uno vive del aire, y de ir a fiestas guays, y de que te den una taza y una bolsa con tu nombre. Y nadie vive de eso. Ahora, Nairis, no los llames haters, porque tú has inventado una expresión mucho mejor y más española, que es gente que me dedica más tiempo que mi madre. Es que me da pena. O sea, yo veo que se pasan un montón de rato viendo lo que yo pongo y lo que tal, y yo ni siquiera le doy tanta importancia a lo que yo digo, como le dan ellos. Y flipo, es como, pero si yo he invertido en escribir esto 20 minutos porque soy un desastre y le vas a dar tú más importancia que ellos. Pero fíjate, mira, cuando más odio he recibido, y esto es curiosísimo porque me he metido con todo el mundo, y es cuando me he metido con la vinculación entre ética y estética y contra la infantilización. O sea, cuando he hablado de la infantilización y de los funcos, hacía un artículo hablando de que la ética de los youtubers de irse a Andorra y de poco patriotas, que fue de lo que se les acusó, iba unida a una estética y a un modo de vida que replicábamos todo, que era el de tener funcos, luces en la habitación, querer parecer jóvenes. Y nunca, nunca, nunca he tenido tanto odio en redes contra mí que por criticar a los putos funcos. Eso fue un fenómeno que luego, justo después, salió además Ayuso con un funco. Bueno, te han llamado de todo. Falangista, fascista, rancia, reaccionaria. Neo-falangista. Neo-falangista. Bueno, es un plus de cool ser neo-falangista de siempre. Esta gente que te dedica más tiempo que tu madre. ¿Qué crees que es lo que molesta tanto de tu discurso? Bueno, pues te diría que no lo sé. Mira, dos de los... Un gran hater que tengo me hablaba de eso de neo-falangismo y confesaba al principio de criticarme que no se había leído el libro. Luego sí se lo leyó. Pero yo creo que les molesta muchas veces como una cuestión puramente estética. Claro, que es muy loco. Porque este señor hablaba de que yo sentía nostalgia, yo hice tan gana, por los vídeos que hizo con el madrileño, del fascismo de caramelo respirar y café en vaso de caña. Y yo decía, coño, pues apaga y vámonos. Si eso es el fascismo, todos los bares de la meseta española están... O sea, falange española está por uvas, ¿no? Y yo creo que en algunos puntos es una cuestión puramente estética o que atañe a los símbolos. Obviamente yo reproduzco en el libro una serie de discusiones que yo tengo con mi padre, que tienen que ver con la bandera, con el concepto de patria. Y entiendo que alguien que venga de una izquierda militante clásica, como es mi propio padre, porque por eso tengo discusiones con él, porque tenemos divergencias y él viene de ahí, le puedan chirrear estos discursos, ¿no? Y creo que tiene un poco de esto. Y luego creo que también tiene un poco de... Me lo decían unos chavales con los que participé en un club de lectura que eran cristianos. El jefe del club de lectura era un cura. Y me decían, jo, es que yo me sentía atacada, interpelada, porque dices que la responsabilidad en parte es nuestra, que obviamente las condiciones materiales importan, pero que nosotros también replicamos este estilo de vida liberal que por otro lado señalamos en lo económico, ¿no? Entonces yo creo que tiene algo un poco de interpelar. O sea, al final yo hablo de un proceso que yo viví de manera dolorosa, que es el de decir a quién estoy sirviendo con lo que hago o qué tipo de vida estoy llevando y que es normal que esto ocurra, ¿no? Y creo que también tiene que ver con salirse un poco... Al final el circuito cultural es el que es y parece que está todo el pescado vendío, ¿no? Y el otro día también me decían, es que esta chica, este libro está escrito solo por... El mismo del fascismo de El respirar y el café en cuanto se caña. Me decía, esta chica al final ha escrito un libro para malasaña. Y yo, coño, pues joder, qué anchas malasaña, ¿no? Me gustaría invitarlo a cuando, la próxima vez que firme libros para que vea a la gente que viene. Igual se le caería el mito del falangismo y de que escribo el libro solo para malasaña. Y aparte, entonces malasaña está llena de falangistas. Por otro lado, pensaba yo, digo, coño, no puedo acusar de una cosa y de esta, ¿no? Y este señor decía que yo al final era pues una que había sido periodista y que tenía contactos. Mis contactos antes de escribir el libro era tú, porque entrevisté y nos hicimos amigos, y Daniel Bernabé, que también me entrevisté y nos hicimos amigos y en mi andadura me vais, coño, para tener esos amigos, que en redes estáis los dos canceladísimos, mejor casi no tenerlos, pensaba yo, cara, no lo dije, pero era como, joder, mira, unos contactazos tengo. Más pobres que ratas los tres. Totalmente. Es cuando estuvo aquí Bernabé y que ha escrito un polémico libro que se llamaba La trampa de la identidad, de la diversidad, perdón, La trampa de la diversidad, tú realmente has escrito La trampa de la homogeneidad, ¿no? Porque la tesis de Feria es que el moderneo, que parece tan excitante y tal, en realidad es un culto a lo homogéneo y que realmente todo es muy parecido y que es una, lo que entendemos por moderneo es una visión muy estrecha de la vida y de la experiencia humana. Yo creo que nos creemos cada vez más, y esto lo dice Bernabé en La trampa de la diversidad, yo creo que nos creemos que es una paradoja pensarnos cada vez más distintos cuando somos cada vez más iguales. Y si uno anda por la calle Fuencarral, pues por ejemplo, o por cualquier, o por Shibuya en Tokio, o por Kreuzberg en Berlín, o por cualquier barrio hipster del mundo, urbanita de una gran capital, se dará cuenta, ¿no? Cómo hay un proceso que se llama globalización, que nos globaliza también en el ámbito estético. Y el moderneo tiene que ver casi siempre con lo puramente estético. Entonces, pues cada vez nos, claro que somos más iguales y en cuanto a pensamiento, lo mismo, ¿no? O sea, nunca un, el otro día lo veía, lo comentaba con mi amiga Cintia, que también sale mucho en el libro, hablamos de los cuartos, ¿no? De cómo nos hemos pasado la vida diciendo, coño, las casas de abuelos son todas iguales, con la madera oscura, con los geranios, pero es que nuestras casas son todas iguales, pero no iguales. Y ceñidas a un ámbito territorial no iguales a lo largo y ancho del mundo. Mi casa de Ikea es igual que la casa de Ikea era de un chaval de Tokio y eso se replica también. O sea, yo sostendré hasta el final que la ética y la estética van unidas, aunque me caiga en Twitter por decir que es terrible tener funcos y luces de colores en el cuarto si uno tiene 30 años. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que al final la globalización iba de esto, ¿no? A ver, yo realmente sobre Feria no he leído muchas, no he leído apenas ninguna crítica que me guste. Me molesta especialmente, me molesta especialmente que te dicen, ah, haces un cuestionamiento del progreso, ¿qué quieres? ¿Volver a la edad de piedra y que no tengamos fuego y que no tengamos agua corriente y tal? Son críticas muy infantiles, ¿no? O sea, se puede cuestionar el progreso sin renunciar a las cosas que son útiles, como el agua corriente, internet y todo eso. Creo que la única crítica que leí que me parecía convincente es cuando te llamó al neofalangista en Twitter hace unas semanas y tal, salió un chico y decía, estáis llamando al neofalangista a una chica de pueblo que cuenta su experiencia y que la cuenta con mucha honestidad. Y fue la única que me pareció que tenía cierto sentido. Sí, me encantó porque era para ponerlo en la faja del libro, decía el chaval, en este mismo hilo decía, son las reflexiones de una chavala de pueblo. A ver si os vais a pensar que son las obras completas de José Antonio. Yo creo que sí, y que una de las cosas que para bien y para mal han permeado del libro es que, coño, que yo vivía en Malasaña pero cuando volvía a mi casa o cuando volvía a mi pueblo seguía en contacto con esa realidad y no como un ente civilizador. O sea, yo no quería civilizar a mis padres ni a mis abuelos ni los miraba por encima del hombro. O sea, sí que, por ejemplo, me molesta mucho haber mirado durante una época a mi abuela con cierta condescendencia en lo relativo a ser mujer y tal. Pero yo creo que sucede cuando los de provincias nos vamos a Madrid o a una gran ciudad que cuando volvemos al pueblo lo hacemos como entes civilizadores. Y yo creo que una de las cosas que más ha sorprendido de Feria, lo primero es que yo haya omitido por completo mi etapa en Vice, que por supuesto era la más guay de contar para mucha gente y habría sido, yo creo, en la que mucha gente se habría centrado. Yo era periodista, viví tales cosas, viví en este ambiente madrileño, pero es que ya había 200 millones de libros, te diría que un montón en el panorama cultural, hablando de ese propio panorama cultural, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha hecho que el libro tenga éxito ha sido conectar con esa gente que normalmente no se ve representada en los productos culturales porque se escriben desde y para las ciudades, por mucho que su autor sea de Villanueva del Cardete, ¿no? O sea, al final te vas a Madrid y miras al pueblo como quien mira a una tribu de bárbaros. Y creo que esa ha sido una de las cosas diferenciales, ¿no? Creo que también ha sido diferencial en el caso de André Abreu y desde un punto de vista prepolítico, porque en el mío quizás sí que tiene que ver con la política. Decía Elizabeth Duval en una conversación con Antonio J. Rodríguez, que mi libro, que Feria, y su éxito tenían que ver con que se podía interpretar en clave política y ahora era, mencionaba tres cauces, ¿no? Para triunfar que tu personaje venda, no me acuerdo el otro, y que se pueda leer en clave política. Y André Abreu precisamente es el ejemplo de que ni su personaje vende ni ha hecho algo político, porque no tiene ninguna intención política, sino puramente costumbrista y literaria, ¿no? Y de crear belleza y ha triunfado hablando de su pueblo y de ser una chavalita de pueblo. Sí, son dos libros que dialogan de manera muy interesante, Panza de Burro y Feria. Y es curioso que te llamen esto de Antigua, Rancia y tal, y a la vez digan que coincides mucho con Cetangana, ¿no? Que es como el máximo icono de la modernidad ahora. Y yo creo que lo que no entienden es que a mucha gente muy diversa la modernidad no nos hace felices. O sea, lo que somos más gente de la que parece por los medios. Sí, yo creo que el camino, yo soy en absoluta, yo digo siempre que soy la persona, me atrevería a medirme en duelo, ¿eh? Probablemente yo sea la persona que más sepa en España sobre Cetangana, porque vengo de Vice y porque vengo de seguir mucho su obra y tal. Y yo creo que hemos hecho un camino parecido. Obviamente no compartimos una visión del mundo, ¿no? Casi se ha declarado muchas veces anarcoliberal o libertario. Nunca ha confesado abiertamente su ideología, pero ha dejado pinceladas. Y yo creo que es justo el contrario. Pero hemos hecho un camino muy parecido de venir de un lugar, explorar el rap tal y apostar por él estéticamente, tanto estéticamente como discursivamente. Porque yo creo que el valor de su disco del madrileño es, lo decía Keke en la vida moderna, en no mirar irónicamente los productos culturales españoles, sino hacerlo de corazón y desde el homenaje y llamar al mejor de cada género y saberse un continuador de una tradición y no un descubridor de nada, ¿no? Entonces en ese sentido creo que de creernos creadores de muchas cosas los dos, yo viniendo de Vice y rupturistas y disruptivos y especiales por eso, joder, hemos descubierto que en realidad nadie inventa nada y que somos continuadores más que descubridores. Pero es curioso, ¿no? Al final que hace tan ganas el acuse de rancio por replicar determinada estética. Y sobre si la modernidad nos hace felices o no, joder, solo hay que mirar las tasas de depresión y ansiedad que hay, ¿no? Yo siempre hablo y lo he mencionado un montón de veces de la portada del New York Times y de cómo, si ese es el ideal del progreso, ¿no? Y de que era una chica, la hicieron en Navidad y era una chica, pues de mi edad, sola en su casa con gatos, en su piso de cualquier ciudad que se parece al piso de cualquier ciudad de cualquier chica, con el blister de antidepresivos a medio abrir, con el globo a medio comer y es obvio que no nos hace felices, yo creo, a nadie, ¿no? O sea, yo pienso en la vida que llevaron mis abuelos y seguramente estaría más llena de pena, de hambre y de necesidad que la nuestra, pero en cierta manera, y quizá porque se pensaban menos, también tendemos a pensarnos mucho, ¿no? Mi generación tiende a pensarse y a ser muy narcisista, pero yo creo que no es, que sean unos pocos a los que nos hace felices, es que no hace feliz a nadie, lo quiera reconocer o lo quiera ver o no. Sí, es una forma obsesiva de pensarse que yo creo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? La de nuestra, que tenemos unas aspiraciones poco reales y que al final eso te crea muchas angustias innecesarias. Total, mira, el otro día lo he hablado también con mis amigas, que estuvimos de despedida soltera, porque se me ha casado una, con las nuevas espiritualidades, ¿no? Cómo la religión, las religiones tradicionales han dado lugar a todo este nuevo auge del horóscopo, que se lee incluso en clave feminista, y a cómo es una espiritualidad la carta que tiene que ver con el ego, ¿no? Con leerme a mí misma, mi futuro, no me compromete moralmente en ningún aspecto, y yo elijo, si me creo, la carta astral, el eneagrama, una cosa así y una no, y se ve mucho en eso, en la sustitución de una espiritualidad arreglada, que tiene que ver institucional, que tiene que ver con una fe que se remonta a miles de años, o una que me quiero pescar yo ahora, en la cual puedo elegir y que no me compromete absolutamente nada, y se ve mucho también el espíritu de mi generación en eso, en cómo tenemos una, pues, eso, una querencia por buscar el sentido, que yo creo que siempre se tiene, y ahora más, pero la rellenamos con eso, con algo a la carta y que no nos compromete. Bueno, te voy a pedir que saques otra de las preguntas incómodas. Ah, mira, pues, está para meterte en problemas también. Trabajas ahora en un canal de televisión española, un canal digital que se llama Place, que para mucha gente crítica con la que te llevarías bien, podría ser definido como dictadura progre, ¿no? Sí. Con todos los elementos de este sintagma que usan desde gente de izquierda hasta Vox, aunque realmente no parece ser tan dictadura progre cuando ha tenido muchos problemas con el PSOE y ha tenido incluso algunos episodios de pedir explicaciones en el Parlamento por contenidos de Place, ¿no? O sea, es un sitio ambiguo donde hay algo de dictadura progre, pero no acaba de ser dictadura progre. ¿Cómo vives tú ser un icono, digamos, reaccionario y trabajar en la cadena más moderna de España? Total, y venir de Vice, ¿no? Pues esa era la pregunta que nunca me han hecho hasta ahora y que yo estaba esperando, pero vamos, ¿cómo? O sea, que la has clavado. Hicimos un debate, por cierto, sobre la dictadura progre y yo creo que el equipo de Place tiene algo buenísimo y es que a mí no me han llamado por casualidad, o sea, e incluso trabajamos con Diego Martínez, que es un chavalín muy joven que ha fundado un medio que se llama La Controversia, que es conservador directamente y Diego estuvo en el equipo guionizando con nosotros y tiene la voluntad de que los debates que hay sean plurales. Otra cosa es que los que lo compongamos, pues podamos hacer que lo sean más o menos. Y sí, ahí estoy. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hecho, como por ejemplo este debate, ¿no? De la dictadura progre en el cual estaba en Ara Álvarez con Fermín Turia del Frente Obrero o Guillermo del Valle, haber podido llevar a Guillermo del Valle, o no sé cuándo se saca esto, pero mañana va Santiago Garmesilla a dialogar con Ernesto Castro sobre el 15M, tienen valor, ¿no? Y por ejemplo, hay gente que opina y que da opiniones discordantes, la propia Elizabeth Duval muchas veces que es colaboradora, ¿no? Opina cosas que no se pueden opinar desde un estricto punto de vista de dictadura progre, ¿no? Pero sí, nunca me lo habían señalado, pero lo podrían decir, ¿no? En plan, si tan conservadora eres, pero más que nada a Plays, ¿no? Le deberían decir, oye, manifiesto para echar a esta señora que es una peligrosa neofalangista con nostalgia de caramelo respirar a la calle. Pero una cosa que no piensa nunca la gente es que normalmente, y esto se vio mucho con el cierre de Vice, ¿no? Cuando nos acusaban porque sois cómplices desde la derecha, ¿eh? Sois cómplices de la dictadura progre y de la perversión y de la decadencia de Occidente, y es como, tío, ¿tú te crees que yo elijo dónde trabajo? O sea, igual que el señor que va al matadero a matar vacas, o sea, obviamente a mí me gustaría ser escritora y estar en mi casa escribiendo mis movidas y no estar a sueldo de nadie, ¿no? Pero es que no puedo porque soy pobre, es lo mismo que eso, que reprocharle al señor que trabaja en un matadero haciendo morcillas, que está contribuyendo a la industria cárnica, al sufrimiento animal, etcétera. O al que trabaja en Zara, que es cómplice de la explotación infantil y de que haya niños cosiendo zapatos, o sea, de lo que muy poca gente se da cuenta, es de que obviamente, o sea, puedo elegir, en la medida, me podría ir al desigual a doblar camisetas, como estaba hace, antes de, o sea, durante la universidad, pues sí, probablemente podría echar el currículum ahí. Y de hecho, durante mucho tiempo pensaba, joder, pues mi padre siempre me lo decía, yo decía, papá, si es que yo sería más feliz y tendría menos conflictos éticos, currando como curraban el desigual, me decía ya, pero no lo haces. Y tenía toda la razón el hombre, pero yo creo que es algo que muy poca gente se plantea, que los que curramos en medios tenemos que pagar el alquiler con sueldos muy precarios, porque el cuarto poder es una cosa que solo vale en Twitter, pero no le puedes pagar con seguidores a la casera a final de mes, y que normalmente no elegimos dónde trabajamos. Sí, yo trabajé nueve años en La Razón, tuve que escuchar esto muchísimas veces, y claro, yo hubiera aceptado gustosamente un contrato de la BBC, pero trabajas donde te dejan. Ahora que mencionas la revista esta de Diego que se llama La Contra... La Controversia. La Controversia, exactamente, que se me iba. Me parece llamativo que ahora hay medios de derechas tan interesantes o más que los medios progresos. Estoy pensando, por ejemplo, en la revista Centinela o en periodistas incluso. Yo creo que hay una especie de giro cultural en el cual ya lo culturalmente llamativo o lo culturalmente relevante no es tanto el discurso progre, sino otros planteamientos que pueden ser reaccionarios, conservadores, puedes ponerle muchos adjetivos. O posmodernia. Hay un montón de gente y hay un montón de voces. Víctor Núñez, que también tiene 20 años y es filósofo, que es discípulo de Diego Garrocho, que hablábamos antes fuera de micros, que también me encanta. Yo creo que está ocurriendo un poco el fenómeno que ocurrió con la izquierda mediática paralelo a Podemos con contexto público que ya existía, pero se hizo online el salto, etcétera, pero con la derecha. O sea, que esa política institucional va acompañada de lo cultural y de una divulgación y en ese sentido creo que le está ocurriendo un poco a la derecha. O igual, es que nosotros antes estábamos muy ocupados de leer el salto y de leer todo lo que estaba relacionado con la izquierda y no atendíamos a esos medios. Porque Gonzalo Altozano, que no sé si es el director de Centinela, pero uno de los que más escriben, lleva un montón de años escribiendo. O Enrique García Máquez, que es un poeta que yo acabo de descubrir precisamente porque escribe una reseña preciosa del libro, lleva escribiendo un montón de años sin que le prestemos atención. Pero yo sí que creo que... También decía el otro día un chaval riéndose, la moda que hay ahora de citar a Chesterton, que hasta Echenique lo hace en Twitter. Sí que creo que en cierto modo tiene sentido que orgánicamente estos productos culturales se den y que corren en paralelo a un proceso político de batalla cultural ahora por parte de la derecha, igual que la dio la izquierda en su momento, acompañada del salto institucional de Podemos. Pero también puede ser que no los atendiésemos antes. Sí, también. Bueno, hay que decirle en favor de Echenique, que no me cae muy bien, que él no dice que haya leído a Chesterton. Dice, Isa Serra, me ha pasado una frase de Chesterton que es que los soldados no combaten para atacar lo que tienen delante, sino para defender lo que tienen detrás. Hay mucho miedo a reconocer que los conservadores y reaccionarios pueden tener razón en algo. Por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando con Ramón Espinar y cuando le has dicho que lo mismo a tu niño le ponéis el santo del día, que es una costumbre española católica perfectamente respetable, ha dicho, a ver si lo que vais a traer va a ser peor que lo que hay, ¿no? O sea, como diciendo que si va a haber una revolución conservadora, una revolución incluso reaccionaria, reaccionando ante las cosas que no nos gustan de tal, hay miedo a que esto nos lleve a un sitio peor del que estamos, ¿no? Y peor del que quizá existió nunca, ¿sabes? No, pero fíjate, mira, esto del niño, y es curioso, ¿eh? Porque las cosas más tontas al final descubres que siempre tienen un sustrato profundo. Cada vez que digo lo de que le vamos a poner al bebé el nombre del día que nazca, la gente reacciona fatal. Y el otro día, junto con Álvaro Santos, que es el que le dirige los vídeos a Tangana de Little Spain, que iba a clase conmigo, me decía, ¿es que sabes qué pasa? Dice, a mí, no te enfades, pero me ha pasado con el perro. Que me venía ya con nombre de la protectora y la gente, como que es súper raro para ella que yo no le quiera poner un nombre nuevo, ¿no? Y yo creo que todo lo que tenga que ver con dejar en manos de algo que te trascienda, como puede ser el destino, Dios o lo que tú quieras, una cuestión, pues es terrible, ¿no? En una época en la que la autodeterminación, elegir y la libertad y el construirte a ti mismo, ya sea desde el discurso emprendedor o postmoderno o desde el que quieras, dejar algo en manos del azar de Dios, etc., pues es terrible, ¿no? Y esto es lo que pasa con lo del nombre y sobre si lo que vamos a traer es peor de lo que ya estaba, pues, hombre, es que esa es la crítica que yo hago al progreso, ¿no? Un poco, o sea, planteémonos si lo que ha venido no era ya peor de lo que estaba, que tampoco lo creo. También se me critica mucho eso que hago una enmienda a la totalidad y no es verdad. O sea, yo no hago una enmienda a la totalidad. Yo no creo que volvamos a fumar, a dar de fumar a los niños en las comuniones ni a vendimiar con ocho años, ¿no? Pero eso es lo que me dice mi padre siempre. Yo creo que, en cierta manera, esa generación se siente atacada cuando hablas desde un punto de vista más conservador y dices, pues, igual habría que recuperar esta cosa y esta cosa. Yo no hablo de hacer una enmienda a la totalidad, sino de cuestionar. Hay una frase muy bonita de C.S. Lewis, que también siempre menciono, que si estás caminando hacia un precipicio, lo más progresista es darte dos pasos para atrás, porque es que si no te caes. Totalmente. Hay una frase también del marxista cristiano Christopher Lash que decía la gente se extraña de que yo cuestione el progreso, pero ¿cómo me pueden decir que el mundo era mejor después de las dos guerras mundiales que antes de las dos guerras mundiales? No había. Hay algo que era mejor, que es que no había habido esas dos guerras mundiales. Entonces, yo creo que es algo que cuesta mucho asimilar. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. Tú en el libro hablas de cómo decides empezar a ir a misa, y que eso ha llamado mucho también la atención. Es normal, por ejemplo, durante la pandemia han subido la asistencia a misa y la gente que la estaba mirando en streaming y cosas así. Es normal que en una sociedad donde se están disolviendo los vínculos personales se busque un sitio donde esos vínculos existen. Por ejemplo, un psiquiatra muy famoso español que se llama Guillermo Rendueles, el padre del sociólogo César Rendueles, decía yo no voy a criticar a la gente que va un domingo a misa porque la opción, la alternativa que tenemos es estar en el centro comercial dando vueltas pensando en qué comprar. ¿Qué es más humano relevante, en el plano humano qué es más relevante? ¿Estar escuchando la Biblia con gente de tu barrio o dar vueltas en un centro comercial? Totalmente. Yo además, es que cuento que decidí a misa, que a la gente también, otro me criticaba el otro día, que cuenta, menuda reaccionaria, que cuenta que con siete años iba a misa, chico, que mi padre era comunista y me había negado todo el rato, la familia era lo más punk, eso sí que era ser punk y no ser conservador, ir a misa con seis años a la iglesia de Ontígola. Pero yo no lo ceñiría solo a la comunidad, sino a la espiritualidad, incluso a la presencia ignora de Dios. Víctor Frankel, que es el logoterapeuta, discípulo de Freud, hablaba de eso, de la presencia ignora de Dios y cómo matamos a Dios y o lo rellenamos con diosecillos, como dice el Renduel es padre, que tengan que ver con el consumo, o lo rellenamos con creencias que tienen que ver con el ego y con el yo, como el horóscopo, la carta astral, etcétera, o coño, toca repensarlo. Entonces creo que tiene que ver también, aparte de con la comunidad, que es obvio, que disuelto los lazos comunitarios, pues yo quiero pensar que lo que surge es el ave fénix, no es reforzarlos, tiene que ver también con la fe y con la espiritualidad, con la muerte de Dios y no solo con el mundo, con las condiciones materiales y con el liberalismo en el que vivimos incertos, también tiene que ver con lo otro. Sí, bueno, y en el fondo todo el mundo está en eso, que para ti Dios sea un concierto de Animal Collective o una exposición del Reina Sofía. O el progreso. Sí, o el progreso, lo que sea. O la religión, ¿no? Al final la secularización de la religión en ideologías, ¿no? O sea, coño, es que la ideología es muchas veces, y ahora lo vemos en esta polarización social, como si ser derecha o izquierda es algo sociológico, que tiene que ver con que te guste Bertino el fario y tal, y es que al final es una religión, es la adopción de una serie de símbolos y de un dogma muy sencillito y ni siquiera te diría que de una ética, pero ni siquiera. Me parece curioso el contraste entre cómo se toma tu sintonía con la religión y cómo se toma la de Elizabeth Duval, que es una pensadora y ensayista que te sale en revistas cristianas como Nueva Vida, defendiendo la encíclica Fratelli Tutti, aunque ella no sea cristiana, pero defiende los valores cristianos y a ella no le pasa, digamos, factura cibernética y a ti es un chorreo constante. Sí, pero porque yo creo que va asociado también a la persona, ¿no? O sea, si además de decir que vas a misa o que crees en Dios, defiendes la familia como una institución en la cual pues eso, se replica, que yo también siempre lo digo, el ideal marxista de la cada cual, o sea, tiene que ver con un pack, ¿no? Yo soy mucho más identificable en un pack que es, mira, me decían unos, también unos ancianillos que hice la, también el club de lectura de la Casa Encendida, me decían, ojalá mis hijos fuesen como tú, ojalá mis hijos pensasen como tú, me decían. Y yo les decía, es que estos piensan eso porque yo soy la persona de 70 años, ¿no? O sea, yo tengo, estoy un poco en el paradigma de esa generación. Entonces, lo que ocurre es eso, que si en mí puedes identificar que cuatro pinceladas que tradicionalmente han sido asociadas a la derecha, pues ya te haces el cuadro entero, ¿no? O al conservadurismo te haces el cuadro entero. Mira, me decía la hija de un banquero que reseña libros con bastante éxito en Instagram, me decía que soy una facha por tener, ella hacía esta lectura, yo hago una crítica al capitalismo y a cómo estaba de mano de obra esclava de unos lugares a la inmigración, ¿no? O sea, no al inmigrante, sino al proceso de la inmigración. A nadie le es gustoso abandonar sus raíces y su país, ¿no? Y cuando, de hecho, lo hacen los jóvenes españoles, hablamos de fuga de cerebros, nos da tremenda pena porque son nuestros primos y nuestros amigos, y eso decía yo, ¿no? En una discusión con mi padre, que escribía en el libro, decía, papá, esto es una tragedia internacional capitalista por la cual a los que un día les robamos el oro y el coltán ahora les estábamos robando mano de obra impidiendo pagar las pensiones en sus lugares de origen para que nos las paguemos a nosotros. Esto es lo que yo escribo en el libro. Y la hija de este banquero hace la lectura de que yo soy una facha por tener nostalgia de cuando las pensiones las pagaban los españoles. Y claro, si en mí intuyes esto y lo simplificas y lo reduces a una cosa maniquea de blanco y negro en una realidad como la que estamos, en la que parece que todo es blanco y negro, pues normal que no me juzgues con los mismos ojos que Elizabeth Ubal, ¿no? Y que mi cristianismo tenga más que ver con ese imaginario del facha rancio que va a misa, del que hablaba Rejón, ¿no? Cuando hablaba los votantes de Vox van en Mercedes a misa los domingos, ¿no? Pues yo probablemente sea mucho más identificable con eso que Eli, pero sí, es un poco así, ¿no? Es un poco también de reducción a la derecha y a la izquierda como algo puramente sociológico, ¿no? Más allá de tus pensamientos. Mi anticapitalismo era para esta chica una cuestión rancia y facha. Bueno, Ana, te voy a pedir que saques otra de nuestras preguntas incómodas. Las preguntas incómodas de Lenore. Una cosa que me da mucha rabia es que te echan la culpa de tus lectores, ¿no? Por ejemplo, te dicen, a esta chica la sigue Santiago Abascal. Cuando, primero, puedes coincidir en algunas cosas con cualquier persona y, segundo, tú te has definido como antiliberal cuando Vox y Santiago Abascal son ultraliberales, que esa es la esencia de su discurso, ¿no? Totalmente. Sí, pero creo que es algo que se ha sobredimensionado. Mira, esta entrevista en la que me dicen, te sigue Santiago Abascal, me la hace un amigo y, claro, aquí estoy temiendo también porque me estás entrevistando tú porque te sacan todo lo que nadie más te saca. Y me la hizo un amigo, Miguel Riaño, que iba conmigo a clase. Y me dice, es el primero que me dice, te sigue Santiago Abascal. Y ya de que me siga Santiago Abascal hemos pasado artículos en los que hablan de que mi libro le gusta a la derecha y a la ultraderecha. Y a mí me falta solo la ultraderecha, ¿sabes? Y es como la gente que... Yo hasta hace una semana no había hablado con lectores, solo con estos chavales, con dos clubes de lectura que he hecho. Unos eran súper jóvenes y otros súper mayores. Y a toda esta gente que me echan cara a mis lectores les invitaría a eso, a venirse conmigo a firmar libros, ¿no? Porque el otro día la primera sorpresa me la llevé yo misma al ver la variedad de edades que tenían de ideologías políticas seguro, de sentires. Y que el libro se haya leído en clave política es normal, ¿no? Más allá de quién me siga en Twitter y quién no, que también me sigue Pablo Iglesias y nunca nadie me lo dice. Y yo la ando a día y nunca nadie me dice, oh, te sigue. Pero la mayoría de la gente me habla de su vivencia, ¿no? Y de su abuela y de su pueblo y de los hijos que no tiene y de por qué se vino a Madrid y cómo comparte esa misma sensación de que si no lo hacía era un paleto, ¿no? Y no me habla de que si soy una rojiparda o que si me sigue Santiago Abascal o que soy una colaboracionista, ¿no? Y sí que me molesta mucho que con todo el amor que me ha dado un montón de gente que ha leído el libro y que se ha preocupado en escribirme y tal, se me echen en cara eso los lectores, ¿no? Cuando creo que... Mira, yo creo que tiene que ver también el éxito que ha tenido el libro con que hay dos maneras de mirar a la familia o a la realidad. Una es desde el amor y otra es desde el rencor y desde el reproche. Y yo elegí la primera. Tras mucho tiempo, seguramente, haciendo la segunda, elegí la primera. Y eso lo convierte en universal. Si a mi familia comunista, mucha gente que seguramente sea una furibunda anticomunista ha leído el libro y ha trascendido esa etiqueta, ¿no? O esa condición de mi familia o de mi padre, de mi abuelo y ha sido capaz de empatizar con ellos como personas y con sus vivencias más allá de esto. Y creo que es algo que se azuza mucho y que da mucha pena desde las élites culturales y políticas. ¿Qué es esto de no puedes compartir nada con... Ni siquiera lo más básico, ¿no? Que es a lo que apela seguramente mi libro con alguien que profe una ideología y digo profesar como si fuese una religión hablando de la secularización distinta a la tuya. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero se me echan en cara solo mis lectores de derechas. La derecha no me ha dicho nunca, oye, es que tiene lectores de izquierda, señorita. Sí, también tiene que ver, esto que cuentas tiene que ver con que venimos del prestigio de la literatura del dolor, ¿no? De alguien que cuenta todos sus problemas y que los pone en el centro de su vida y tal. Y cuando hay una literatura del placer, de reconocer, por ejemplo, que el sentimiento de protección de la familia que tenían algunos hombres hace años es algo valioso y que no todos los hombres tienen una mentalidad patriarcal, sino que tienen mentalidad de protección y de cuidado, esto se ve como con extrañeza cuando... por el paradigma del que venimos. Sí, totalmente. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que es de estos cortitos de Herder, que se llama Elogio de la víctima. Y habla de la moral de esclavos de Nietzsche, pero extrapolar a cómo estamos viviendo y a cómo casi que te da más rédito convertirse eso, victimizarte. También omito en feria las partes dolorosas, ¿no? El otro día me decía los chavales de Little Spain me decían, joder, pero es que no hablas de la separación de tus padres y de repente ves que están separados. Pues yo elegir no contar las partes dolorosas cuando seguramente habría sido mucho más escabroso revolcarme en el barro hablando de la separación de mis padres, de cómo... de la ruptura de la familia, ¿no? De cómo afecta eso tanto materialmente que yo tengo que compartir cuarto con mi madre y mi hermano durante años y de tal. Pues podría haber elegido esa vía, ¿no? Y creo que es la que más se viene explotando porque creemos que da likes, que da clics, etcétera, ¿no? Y sobre lo que comentas de la masculinidad también me lo han preguntado mucho, ¿no? Una de las preguntas que más me han hecho, si no la que más, es ¿reivindicas una masculinidad clásica? Me decían y yo, tío, reivindico la masculinidad de mi padre y la masculinidad de mi abuelo, que no sé si por H o por B, pero los dos cocinan, los dos limpian y ninguno es un absoluto desastre, ninguno es un peligroso fascista y ninguno es alguien a quien ajusticiar en una plaza pública, ¿no? Y los dos ven el fútbol, mi abuelo incluso ve los toros, o sea que imagínate y miran a las chicas guapas en los pasos de cebra y eso es lo que yo reivindico, ¿no? Y de lo que yo hablo, pero sí. Y bueno, y algo también que tiene que ver con tu discurso y que ha sido muy polémico es que tú dices que las peleas estas de izquierda y derecha se usan muchas veces para tapar los problemas reales, ¿no? En el fondo tú en feria cuentas tu experiencia, ¿no? Más allá de reivindicar o no reivindicar, cuentas experiencias personales y creo que vivimos en una época en que sí que pasa esto que tú dices, que la pelea entre lo que Juan Manuel de Prada llama demogresca, las peleitas constantes estas tapan nuestros problemas cotidianos que supongo que son los que conectan con los lectores que vas conociendo a partir de ahora. Totalmente, eso también es, cuando se me echan en cara a mis lectores pienso todo el rato en eso, ¿no? Se habla mucho de esto, ¿no? Pero en la burbuja en la que vivimos los que nos dedicamos a los medios, los que nos dedicamos a producir cultura y los que nos dedicamos y los que se dedican a la política, ¿no? Y yo creo que se ha visto en estas elecciones precisamente como el relato de la polarización no sirve, tiene unos límites y al final ayer veías, ¿no? La silueta de la comunidad de Madrid teñía de azul y decías, coño, que es que igual esta dialéctica del año 30 no vale o les vale a ellos. Porque en un contexto de una pandemia en la cual las libertades se restringen, pues hablar de libertad quizá tiene cierto sentido, aunque sea de la libertad de los ricos para segregarse, ¿no? Como muchas veces hay en Madrid. Pero hablar de antifascismo cuando tú sales a la calle, o sea, de fascismo cuando tú sales a la calle y no hay pelagos pegando palizas, alguno habrá, ¿no? Pero hay menos que en los 90, desde luego. Y qué crédito tienes, ¿no? Y yo creo que este... Precisamente hablabas antes de los 10 años del 15M, ¿no? Y decir algo... Esto ahora es de centro centrado. Claro, decir ahora que se nos quiere vender una España que no es, que es la de los rojos y los azules, la del socialcomunismo y la del antifascismo y nada de esto existe, ahora es ser un peligroso centrista y un equidistante, ¿no? Esa palabra. Cuando hace 10 años quienes decían eso eran el 15M, ¿no? Que hablaban que derechas e izquierdas eran solo una manera de... Una metáfora por la cual se posicionaban en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero que en realidad esta greja en la que andábamos metidos tras la transición nos impedía hablar de las pensiones, nos impedía hablar de que íbamos a ser, como decía Juventus en Futuro, una generación sin curro, sin casa, sin pensión. Y ahora hablas de esto y parece que, pues eso, te dicen neofalangista, ¿no? Pero me encantaría... Cristina Morales hizo al revés el discurso, ¿no? Metió a Ledesma Ramos en palabras de gente del 15M. Me encantaría ahora rescatar discursos del 15M y traerlos a colación ahora como si fuesen de falange, porque es que colaban, ¿no? Como ahora este discurso crítico con el marco es peligroso y equidistante, pues... Hombre, colaban tanto que a Cristina Morales por su libro Los combatientes le dan un premio el PSOE, la Junta de Andalucía, la Concejalía de Juventud, el Área de Juventud o algo así. Yo creo que lo que... una conclusión que se saca del éxito de feria, que también se puede sacar de las columnas de Juan Manuel de Prada y cómo apelan a gente muy diferente, es que hay un montón de españoles que cuando llega el periodo electoral nos ponemos delante de la urna y no sabemos a quién votar. Y yo creo que porque nadie representa algo mínimamente afín a nuestros valores. Y creo que hay una dinámica como de votar siempre al nuevo, porque no sabes aún de qué pie cogea, sea Podemos, sea Vox, sea Ciudadanos cuando salió, pero que eso lo único que refleja es que hay un montón de gente con unos valores diferentes de los que ofrece la clase política y que no sabemos a quién votar. Yo creo que sí, y que no ves sobre todo que se hable de tu vida, ¿no? Y de tus problemas. O sea, coño, yo he visto esta campaña en clave eso, socialcomunista y antifascista. Y lo que yo justo, además he vuelto a vivir a la Comunidad de Madrid, Gran Juez, que estaba viviendo una vila. Y lo que veía yo era el ambulatorio petado. Y lo que ves a tu alrededor, pues eso, no son ni gente socializando los medios de producción, que ojalá, ni pelados por la calle dando palizas. Lo que ves es negocios cerrados, el ambulatorio hasta arriba, la gente a la que no le llega el ingreso mínimo vital, los jóvenes con un 40% de paro. Y obviamente llegas a la urna y dices, ¿quién coño ha hablado de esto? O sea, ¿quién ha hablado de mi vida cotidiana? Yo creo que es un poco también que le ocurre al feminismo. Me encargaron un artículo del Confi en Navidad. Me decían, ¿cuáles serán los debates que se darán en torno a la mujer en el año 2021? Y yo decía, pues se darán debates que no tienen nada que ver con las problemáticas que tienen las mujeres en su día a día, que tienen que ver muchas veces con sus embarazos, ¿no? Y con las situaciones laborales que viven al respecto. Todo esto no se debatirá, ¿no? Y sin embargo, andaremos enfangados en debates sobre el género, el sexo y un montón de discusiones habladas en universitario que la gente de la calle no entiende mientras desatiende sus problemas, ¿no? Este verano estaba mirando el telediario y vi que en Galicia hubo una rebelión de feriantes como diciendo, no podemos aguantar más, necesitamos una solución de las administraciones. Inmediatamente, claro, pensé en tu libro. No sé si tienes algún contacto con ese mundo y sabes cómo lo están pasando. Sí, mucha parte de mi familia materna todavía, o sea, primos de mi madre y tal, todavía de mi familia directa no, pero se dedican a las ferias. Y una de mis primas se va a ir de ferianta este verano a trabajar porque se quiere pagar ella su... se quiere, no, se tiene que pagar ella su universidad y se va a ir a las ferias. Y por lo que yo sé, las van a hacer, no itinerantes, ¿no? Ferias que duran todo el verano. En el caso, ella, por ejemplo, se va al Bacete. Pero, mira, me alegro de que saques eso por la acrimilación que hacía, por ejemplo, Monedero esta mañana de... el obrero con 900 euros que resulta que vota Ayuso. Joder, dile tú al feriante que no ha podido hacer absolutamente nada y al cual no le ha llegado ni una ayuda, que es una persona terrible por no acudir a las urnas o por confiar, aunque sea en las promesas torticeras y terribles, de una persona que le dice que sí que va a poder trabajar, ¿no? O sea, dile tú eso, ten las narices de decirle esto y con esa condescendencia, ¿no? A los feriantes o a los obreros o al que tiene un pequeño negocio. Condescendencia y falta de legitimidad porque yo creo que una de las cosas más irritantes de la pandemia ha sido como la izquierda española ha vendido un escudo social que solo sale en sus discursos porque tú vas a cualquier bal y nadie siente que las medidas del gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias les haya protegido de absolutamente nada de lo que está pasando y no les va a proteger de nada de lo que va a pasar, ¿no? Pero yo creo que este es uno de los problemas de Podemos que al final hablaba de que los límites de la socialdemocracia eran muy estrechos pero luego no has tenido reparo en meterte a un gobierno en el cual los límites siguen siendo igual de estrechos y sabías que ibas a tener este techo, ¿no? Y sabías que ibas a tener, lo decía Pablo Iglesias en la entrevista con con Évole, ¿no? Con Gonzo, le decías que llegar al gobierno no era llegar al poder y era como joder y ahora te das cuentas. No hablábamos de la troika, no hablábamos de la gobernanza del FMI y de Christine Lagarde, coño, claro. Bueno, me gustaría acabar hablando, tú has conseguido, no sé cómo se ve desde tu punto de vista, pero desde fuera está claro que has conseguido convertirte en una voz que tiene mucho recorrido, que se ve que puede tener una proyección muy larga. Mucha gente en las redes sociales me preguntaba, ¿qué es lo siguiente que va a escribir? Porque me ha encantado Feria, ya me lo he leído y estoy deseando leer lo siguiente. Me gustaría saber cómo lo percibes desde dentro y si tienes un plan para ver qué es lo que te interesa hacer de aquí en adelante. Yo tengo cero planes y es que ya te digo, o sea, como estoy acostumbrada a tener que trabajar en lo que, aunque la gente no se lo crea, en cosas que no elijo, sino que me ofrecen y que obviamente tengo que pagar mi alquiler, pero fíjate, me dice mi padre, y tiene razón, que mi hermano es el que sabe inventarse cosas, porque a él le flipa Grecia y Roma desde pequeño se inventaba idiomas, se inventaba civilizaciones y yo nunca me he inventado nada. Siempre he leído desde pequeña, además, El País, que se compraba en mi casa desde los seis o siete años, a mí me parecía eso de mayor, entonces yo me ponía a hacer eso, pero nunca he inventado un cuento. Entonces, lo siguiente que haga tendrá que ver con vivir, con la realidad misma, que yo le robe a esa realidad y la vaya escribiendo. Entonces, yo creo que lo primero que tengo que hacer es vivir otro poquito y decir, a ver, ¿de aquí qué saco? Porque inventarme no es inventarme nada. Bueno, son dos tipos de carácter. Yo creo que yo tengo el carácter de pensar que la realidad es muchísimo más fascinante que cualquier cosa que nos podamos inventar, ¿no? Sí, hay una chica que escribe en medios que se llama Patri de Filipo, que a mí me gusta mucho, también colabora en Radio Primavera Sound, que dice, la realidad es mi ficción favorita y muchas veces es así. Sí, pues nada, muchas gracias por venir, Ana Iris y gracias a todo el mundo que escucha este podcast cada semana. Si no lo habéis hecho, os recomiendo mucho ir a vuestra librería de barrio más cercana y comprar un ejemplar de feria.